en una gestión legislativa del Senado y volver a fungir como presidente de la Junta y como líder de la mayoría en una unanimidad que se dio ayer. Y agradezco mucho a mis compañeros senadores y senadoras por su disposición. Ricardo Monreal se impone la pregunta del día porque retoma la coordinación de Morena en el Senado tras la solicitud de licencia del cargo del también senador Eduardo Ramírez. En política nada está escrito, aseguró el propio Tío Monri, quien asegura también que frente a la Cámara, bueno, al Senado buscará aprobar las reformas del presidente López Obrador. Palabras más, palabras menos y lo da con el teacher Joaquín López Dórica. Sí, había vuelto a entrevistar a Ricardo Monreal después de que dejó el Senado, pidió licencia al Senado, renunció a la presidencia de la Junta de Coordinación Política, su máximo órgano de gobierno y a la coordinación de la bancada de Morena. Yo nunca pensé volver a entrevistar a Ricardo Monreal y decirle, voy a entrevistar a, aquí está listo ya, Ricardo Monreal, el coordinador de la bancada de Morena y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Ricardo, buenas tardes. Jamás lo imaginé que te presentara así, te volví a presentar así. Ni yo tampoco, Joaquín. Pero bueno, esas son las circunstancias. Tú sabes que en política nada está escrito y está lleno de vicisitudes, de circunstancias, de coyunturas. Y me tocó ahora estar de nueva cuenta, ser electo por segunda ocasión en una gestión legislativa del Senado y volver a fungir como presidente de la Junta y como líder de la mayoría en una unanimidad que se dio ayer. Y agradezco mucho a mis compañeros senadores y senadoras por su disposición y por su confianza, sobre todo. Y a partir de hoy, más tarde, quizás en cinco o diez minutos, pida licencia a Eduardo Ramírez, el senador Eduardo Ramírez de Chiapas y se vaya de lleno a desarrollar sus trabajos de campaña en aquella entidad y obviamente deja después de seis meses la Junta de Coordinación Política y el grupo parlamentario, el liderazgo, la coordinación del grupo mayoritario en el Senado mexicano. Así es de que vamos a asumir la doble característica de nueva cuenta, Joaquín. Yo no recuerdo un caso así en el Senado. No, quizás no. ¿No? No lo haya, quizás no. Yo tampoco lo recuerdo. Yo he sido tres veces senador, pero no recuerdo un asunto así. Hay que revisar los antecedentes históricos. Pero me siento muy comprometido y me siento muy tranquilo y tratando de construir consensos en lo que viene, Joaquín, los anuncios que el presidente de la República como titular del Ejecutivo ha hecho son muy importantes. Este envío de reformas dentro de tres días. ¿El lunes? El febrero. Sí. Oye, hablando del lunes y ahorita volvemos a este tema, ¿tú vas a asistir a la ceremonia de aniversario de la promulgación de la Constitución en el Teatro de la República en Querétaro el lunes? Sí, seguramente que sí. ¿Como digo, como líder del Senado? Sí, normalmente asisto, no solo porque es una sede que yo quiero mucho, es propiedad del Senado. Algo nunca antes visto y lo reconoce el propio Ricardo Monreal, el tío Monri, un personaje muy polémico en la vida pública de esos momentos del país, quien regresa al Senado después de despedirse porque fue aspirante en busca de la coordinación de la Cuarta Transformación. Sin embargo, los números no, sí, no le favorecieron, quedó en antepenúltimo. Pero Ricardo Monreal regresa y considera que hay tiempo suficiente para sacar adelante las reformas del presidente López Obrador mismas. Va a enviar este próximo 5 de febrero para que sean discutidas y, si es posible, pasen y se aprueban, señores. Así que el polémico tío Monri regresa a la coordinación de Morena y ya advirtió que de estas 11 propuestas del presidente existen 5 que son prioritarias. Entre ellas se encuentra el tema de la reforma electoral y también el tema de la reforma al poder judicial. Así que va con todo Ricardo Monreal y promete hacer bien las cosas. Ojalá y por el bien de México así sea posible. Así que estaremos muy al pendiente porque después de todo es polémico el regreso de Ricardo Monreal, quien también ha hecho de las suyas. Y hoy por hoy podemos decir que no tiene una buena aceptación por parte de la militancia morenista y también de la militancia obradorista. Así que a esperar, señores, cuál será su actuar en esta recta final allá en el Senado.